de radio aficionados que permitirán operar el satélite del proyecto Morazán. El rector de la Universidad, Francisco José Herrera, ha recibido las licencias hoy de radio aficionados de los encargados de la estación José Trinidad Cabañas, de parte de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones. El presidente de Conatel, David Matamoros Batson, hizo entrega de lo mismo. El evento se está realizando en el edificio Alma Mater de la Universidad. La estación terrena tiene como principal función establecer comunicación diaria para operar el satélite del proyecto Morazán desde la ciudad universitaria. Este será el lugar donde se realizará la recolección de los datos científicos del satélite. Asimismo, desde esta estación se lleva a cabo el componente educativo del satélite, donde todos los interesados podrán aprender sobre telecomunicaciones, ciencias y espacio. Bueno, y en informes de último momento, muchas...